Esto está brutal Me han salido mejor que la otra vez ¡Está grabando! Pues aquí tenemos los ingredientes, parecen muchos pero en realidad son pocos En mi caso aquí tengo unos 600 gramos de pollo, ya vienen en finas lonchas pero da igual como sea porque lo vamos a picar Una rebanada de pan bimbo en pan de molde, puede ser un trozo de pan, lo que sea porque como lo vamos a remojar con un poco de leche da igual el pan que sea ¿Vale? Vamos a necesitar un huevo, yo he sacado un huevo con esta carne a lo mejor necesitamos otro huevo más pero ya lo iremos viendo según la marcha una pizca de sal en mi caso opcional sería ajo en polvo y pimienta, podéis poner orégano perejil, lo que queráis ¿Vale? Pero en mi caso yo le voy a añadir un poquito de ajo en polvo de este seco y pimienta molida un poquito de queso me da igual que sea pues de este de debultar por ejemplo o quesitos, lo que queráis a mi me gusta añadirle una cucharada sopera ¿Vale? Un poquito de pan rallado leche como ya os he dicho antes y vamos a necesitar una maquinita de estas para que nos pique la carne ¿Vale? Pues venga, vamos y comenzamos la receta lo primero que vamos a hacer es vamos a empañar nuestro nuestro pan ¿Vale? le vamos a añadir directamente así un poquito de leche y lo vamos a reservar mientras hacemos el resto así esto lo va a ir absorbiendo ¿Vale? el pan la leche la vamos a dejar aquí porque a lo mejor la necesitamos para para luego para luego ¡Gracias! Gracias. Gracias. Voy a poner orégano, perejil. 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 Voy a poner orégano. Voy a poner orégano, perejil. Voy a poner orégano, perejil. Voy a poner orégano, perejil. ¡Vamos! y batimos bien mientras tanto vamos a encender el fuego y vamos a añadir un poquito de aceite en mi caso es girasol, ¿vale? un poquito así porque luego le vamos a dar la vuelta a los nuggets bueno, mientras se calienta el aceite vamos a hacer esto vale, creo que así se ve bien, ¿vale? bueno, voy a usar otra cuchara por si acaso y voy a coger un poco de masa de esta más o menos y lo dejo aquí en el huevo ¿vale? le doy así una voltecita y con el mismo tenedor lo paso al pan rallado a ver que no me diré es que quiero que lo veáis bien bien y del pan rallado sin prácticamente tocarlo lo envolvemos lo cogemos así y no hace falta darle una forma exacta ni perfecta mirad, ya está con que lo aplanemos un poco con la mano ya tenemos el nugget hecho porque los nuggets en realidad su forma no es perfecta y los vamos dejando aquí en un plato así que os pongo en cámara rápida el proceso del resto y veréis que rápido se hace y veamos que el aceite está calientito a fuego medio ¿vale? no hace falta hacerlo a fuego fuerte vamos a añadir unos poquitos y chau Gracias. 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 Gracias.